¡Gracias Nayeli! El reconocimiento de cancha porque es parte de los protocolos que tiene la FIFA, que un día antes los seleccionados tienen que estar en la cancha donde se va a jugar el partido, pero México no entrenó como podemos observar, solamente literalmente observaron la cancha, hicieron el reconocimiento observando la cancha, tomándose selfies en el terreno de juego sin ponerse tachones ni hacer ninguna clase de entrenamiento. Salieron con la ropa de concentración en tenis solamente para pisar el terreno de juego, ahí lo estamos viendo, se están tomando selfies Ochoa con Jonathan Dos Santos, Funen Mori con Pizarro y así los jugadores solamente cumplieron con parte del protocolo. La mala noticia es que el Tata Martino trae un problema en sus ojos que le puede impedir realizar el viaje con la selección mexicana para los partidos contra Costa Rica, que es el segundo, y el tercero que es contra Panamá dentro de esta fecha FIFA. Se dice que sí estaría presente en este duelo de México de hoy por la noche, así que pues ojalá que el Tata se recupere del problema que tiene en sus ojos y pueda estar al frente de la selección mexicana. Y bueno, pues quien está también muy activo, que llegó y se puso rápidamente el chor, los tenis y se puso a entrenar, es Humberto El Chupete Suazo, que pues mientras su equipo, Raya 2, ya estaba en Oaxaca para el partido contra Alebrijes, El Chupete llegó al barrial, se puso la ropa de entrenamiento y pues le dieron una calurosa bienvenida. Y ahí vemos en las redes sociales de Luis Cárdenas, el mochis que lo grabó y luego después graba la JUT, cómo lo ve sorprendido y lo abraza y no lo puede creer la JUT, de que antes era su ídolo, él era fan del Chupete como aficionado y ahora son compañeros de terreno de juego. Y pues ya hay número para el Chupete, será el 62, ahí lo estamos viendo, el número 62 será el que portará el Chupete. Muchos se preguntan, oye, pues ¿por qué no atraer el 26? Y es su número, de hecho se retiró del club de fútbol Monterrey ese número para que no lo pueda usar nadie más que el Chupete. Bueno, ese número pertenece a Rayados del Monterrey, el primer equipo. En Liga de Expansión el equipo de Rayados no puede utilizar los números que van del 0 o más bien del 1 al 39, porque esos números son para el primer equipo. Tiene que usar del 40 en adelante y es por eso que el Chupete utiliza el 62, que es el 26, pues a la inversa, primero el 6, luego el 2 para así tener su número ya con el que fue registrado. Y bueno, pues ya que estamos hablando del equipo de Rayados, el Chupete estuvo muy al pendiente del partido que tuvieron, donde empataron sin goles, un encuentro complicado. Decía Aldo de Nígris que el terreno de juego, pues les complicó un poco las cosas, pero que defensivamente el equipo se está viendo bien. Falta la ofensiva, el punch, el gol, le falta y eso es lo que va a venir a solucionar Humberto el Chupete. Es lo que comentó de Nígris en la entrevista al final del partido. Y muy contento, la verdad, muy contento y ilusionado con este reto que tendrá tanto Humberto como lo personal. Y bueno, dirigirlo será un poco extraño, pero he hablado con él, hablé desde antes de la situación. Obviamente fui de los que empujó para que se diera esta contratación por todo lo que conlleva, no solo por el jugador. Y lo entendió perfectamente, entiende perfecto el rol que va a tener. Y bueno, es solamente para sumar y seguir buscando, haciendo historia en este club que nos ha dado tanto. Palabras del técnico de Raya 2, Aldo de Nígris. Y pasemos con información de esta fecha FIFA, porque mientras se están jugando ya algunos partidos, Cristiano Ronaldo sigue siendo historia al convertirse con la selección de Portugal, con 111 anotaciones que consiguió el día de ayer, en el máximo goleador en la historia, con todo y Messi, con todo y Maradona, Pelé y todos los que quiera usted nombrar de antes y de la actualidad, el máximo goleador de las selecciones, o sea, el que más goles mete con una selección es Cristiano Ronaldo. Lo hizo ayer con un doblete y sabe una cosa, es que iba perdiendo el equipo de Portugal 1 por 0, Cristiano había fallado un penal y parece que se iban a ir con la derrota, pero en los últimos cinco minutos del 85 al 90 apareció este crack, este fenómeno, metió dos goles, llegó a la cifra de los 111 goles históricos y le dio el triunfo a Portugal sobre Irlanda. Vaya situación lo de Cristiano Ronaldo, que sigue haciendo las cosas de manera formidable. Y bueno, pues quien se manifestó en redes sociales también fue el jugador de fútbol americano Isaac Alarcón, quien dice, seguiré poniéndome de rodillas ante Dios y tocando esa puerta hasta que se abra. Esa es la mentalidad, así de esta manera tiene que pensar, porque ya se le cerró dos veces la puerta de los vaqueros de Dallas, lo decíamos ayer, lo decíamos en los días anteriores, de esta posibilidad que se le fue de las manos. Jugó los cuatro partidos de pretemporada, pero no fue registrado en el roster final y se quedó a un lado. Fue cortado de la lista, pero él sigue pensando en que algún día cumplirá su sueño. Y lo que sigue siendo estragos es la tormenta Ida o Aida, como le quiera llamar, que está en Estados Unidos y que está haciendo muchísimas averías en todas las cuestiones. Bueno, pues se hizo presente en el US Open, donde estaban los espectadores muy al pendiente, cuando de repente se llega la tormenta y miren, a correr, a resguardarse donde se pueda, porque el aire estaba fuertísimo y la lluvia, pues qué decir, ahí vemos, se tuvo que suspender la actividad. Incluso hay imágenes donde, vamos a ver más adelante, se ve hasta un carrito de esos de los que están ahí como islita para vender la cerveza y vender algo de lo que se consume dentro del US Open. ¿Ven? El aire se lo llevó impresionante con todo y las cervezas, ¿eh? Lo impresionante es que las cervezas no se caían, se parece que estaban ahí pegadas. A ver, ¿quién las agarró? Me dan botes de basura. Esto es impresionante y aunque lo vemos como parte media chusca, es cosa de hacerlo con seriedad porque la lluvia fuertísima y el aire, esta tormenta que está pegando muy fuerte en Estados Unidos y que le mandamos un abrazo a toda la gente que está sufriendo bastante con toda esta tormenta Ida o Ida que está haciéndose presente y que ya causó estragos en el US Open. Y bueno, pues déjeme platicarle que siguen las buenas noticias en Tokio. Una medalla más para la delegación mexicana y fue por parte de Diego López quien logra el primer lugar en la final de los 50 metros libres en natación con un tiempo de 44.66 segundos. Y con esta presea obtenida esta mañana ya se igualó el número de medallas obtenidas en Río 2016 que fue un total de 15 pero con dos oros más ya que la delegación mexicana como lo estamos viendo en este momento llega a seis metales dorados, uno de plata, ocho de bronce, total de 15 medallas. Ayer estábamos en el lugar 17, bajamos tres posiciones al 20 pero no importa, subimos una medalla más de oro y así es variante porque las demás delegaciones también empiezan a ganar medallas pero aquí lo importante es que son 15 totales ya y seis de oro, una marca que la verdad deja para bastantes cosas para comentar y para aplaudir y abrazar a nuestros paratletas que lo están haciendo de gran forma. Y bueno, pues también por último déjeme presentarle esta imagen, la imagen del día. Nos vamos a despedir con esto que fue algo que pocas veces lo vemos, un enjambre de abejas. Se hizo presente en una cancha de fútbol allá en Bolivia durante el partido entre el Atlético Guarnes y Municipal Pailón que se celebró el pasado domingo y pues atacó a los futbolistas que tuvieron que hacer esto, aventarse al piso para no ser atacados y movilizarse. Y algunos futbolistas, las abejas llegaron a pararse arriba de ellos, había decenas de abejas sobre los pies de uno de los futbolistas, algunos se reportan incluso que hubo por ahí tres jugadores que sufrieron serias picaduras, aunque ninguno está reportado de gravedad, pero sí se está atendiendo en un hospital. Vean ahí los que pueden ayudar a los demás porque sí estuvo bastante fuerte el enjambre de abejas, eran muchísimas abejas que atacaron a los futbolistas que estaban allí presentes y tuvieron que interrumpir el partido por más de 20 minutos. Vean ahí, le está echando agua porque si usted ve el tachón izquierdo está completamente forrado, tapizado de abejas y ahí están echándole agua con una manguera para ver si las abejas se pueden ahuyentar un poco. ¿Qué cosa? Lo que pasa alrededor del mundo en el deporte y nosotros estaremos más adelante en el corto con cosas deportivas para platicarles a todos ustedes por lo pronto que tengan un excelente día. ¡Gracias!